Bueno, Amar surge hace unos 15 años que escribí el guión del Largo y surge con la idea de intentar reflejar el primer amor, ese primer amor adolescente, ese amor arrebatador, ese amor que parece que te estás jugando todo a vida o muerte, que generalmente acaba mal, pero que nunca se olvida. Sin duda, además es con el que vas a aprender, el resto de tus relaciones las vas a medir respecto a aquel primer amor y gracias a ese amor vas a madurar también a la hora de llevar una relación. Bueno, los actores, sobre todo lo importante en la naturalidad es el casting, que tener unos actores que transmitan, que tengan verdad y tanto Paul como María como el resto de personajes secundarios tienen ese don. Ellos se ponen delante de la cámara y díganme lo que digan, son naturales. Y luego ensayando muchísimo, claro, ensayando muchísimo y adaptando todos los diálogos a la manera de hablar de los chavales actuales, los chavales jóvenes. Bueno, con dos directoras de casting buenísimas, buscando y buscando por todas partes, porque la mayoría de la gente, de chavales de 20 años que salen en la peli, no habían hecho nunca nada. O sea que fue buscándolos en casting, por escuelas de interpretación de toda España. Bueno, hay un desarrollo en toda la película, hay un arco que es fundamental de los personajes y que está reflejado también en su relación sexual y en la manera de rodarlas. Empezamos con una relación sexual atípica, pero rodada de una manera muy elegante, todo ocurre afuera de cuadro, con muchísima luz, muy luminosa. Y cómo eso se va tornando oscuridad, según la relación va deteriorándose. Y cómo al final hay una escena sexual más cruda, pero que a la vez acaba en la luz, que es los últimos planos. Bueno, ya sabes que el cine es todo mentira, ellos nunca estaban desnudos, por ejemplo. Entonces ellos intentábamos que estuvieran lo más cómodo posible. Y luego al final las escenas sexuales hay una parte muy grande de coreografía, de hacer cosas muy concretas. Y después también lo importante aquí es que es la complicidad entre los dos actores, cómo se apoyan en esas escenas que son incómodas, evidentemente, para ellos y la química que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.